¡Suscríbete al canal! Es que es una presentación pero bastante lenta. En esta ocasión sigue la lentitud, es algo que yo creo que va a ser característico de la serie, como ya dije anteriormente, pues al final en estos casos confirman de que va a ir lenta. Y por otro lado es como que muestra más sobre los sentimientos del mandaloriano y sobre... ya hablamos sobre el bebé Yoda, hablan un poquillo más de él. De cómo se maneja los cazarcompensas, con el tema del sindicato... bueno, un montón de cosas y hace unos giros que, bueno, realmente tú te los hueles, pero hace unos giros bastante curiosos. He de decir personalmente que, aunque haya mejorado con respecto a la anterior, no me está terminando de gustar del todo la serie. Y lo peor es que si quiero hablar de ello en profundidad tengo que hablar con spoilers. Y por mi parte ya os confirmo que lo que voy a hacer va a ser... Cuando acabemos las reviews, o sea, de todos los episodios y ya finalmente hayamos terminado, haré una review general con respecto a la serie. Pero he de decir personalmente que a mí no me está gustando. Me está atrayendo bastante el tema de que pueda ampliar el lore y que pueda mejorar la calidad con respecto a lo que es Disney y Star Wars. Pero personalmente, bajo mi punto de vista, la serie no da mucho. De hecho, todos los que criticaran el episodio 7 no sé por qué no están criticándote Mandalorian personalmente. Ya que es que podríamos hablar de reciclado, lo que pasa que si quiero mostrar ejemplos sería entrar en el ámbito de los spoilers. Aunque es cierto que ya se han visto en el episodio 1 de The Mandalorian y en el episodio 2 del Mandalorian se han visto reciclados. Y en el episodio 3 también se ha visto, sumado a que directamente han destrozado un poco el lore de los Mandalorianos. Con respecto a no me refiero al lore en general, lo que ya había establecido con Kotor y demás. Sino estoy hablando del lore, del tema de Rebels en este caso y lo que había también en las Clone Wars. Lo cual deja un poco en el aire de qué ha pasado entonces con los Mandalorianos. Y esto lo estoy diciendo sin entrar en spoilers. Si tuviera que entrar en spoilers y tuviera que explicar cada detalle, tela. Pero en esta review no puedo entrar mucho por eso, por el tema de los spoilers. Ya que el tercer episodio es spoilers a mansalva. Simplemente deciros que no me ha gustado. No me ha gustado por lo general. Ha mejorado con respecto a los dos anteriores episodios. Pero ya a partir del tercer episodio ya estoy notando que la serie no me está gustando. Sin embargo la voy a ver porque yo pienso que sería bueno que la viera. Para luego poder criticarla mejor y dar un ámbito más abierto por qué criticó la serie. Y por qué voy a criticar en general todo el trabajo de Disney. En el sentido de lo que he visto ya en el episodio 7, lo que he visto en el episodio 8, lo que he visto en Rogue One y lo que he visto en Solo. Y bueno, queda por ver qué voy a ver en el episodio 9. Que le tengo esperanzas, espero que mejore la calidad, pero también es cierto que viendo la calidad que ya trajeron en el episodio 7 va a ser una repetición en general. Por lo tanto no le tengo muchas esperanzas, pero yo por supuesto voy a ser totalmente sincero. Y si me gusta lo voy a decir, si no me gusta lo voy a decir, como estoy haciendo cuenta de Mandalorian. Tenía esperanzas que de Mandalorian me iba a gustar, pensando que a lo mejor teniendo la guía de George Lucas iba a estar bastante bien. Pero creo que a George Lucas solo le han usado un poco de adorno y realmente diciendo No, mira, George Lucas está supervisando estos episodios, pero creo que no es así. Simplemente le habrán llamado, le habrán dado uno o dos consejos y de ahí lo que ha originado es que no. Que directamente ha sido a lo mejor uno o dos consejos que se han pasado un poco por la borda y dicen No, mira, es que George Lucas ha dado hasta su aprobación cuando él no ha admitido nada. Así que por eso es lo que me tira tanto para atrás. No sé qué serie nos va a dar, pero yo creo que no va a dar más. Sintiendo mucho. Por supuesto, ya como os dije, quiero hacerle una crítica, pero sería más en profundidad y cuando termine la serie. Pero personalmente, este tercer episodio ha mejorado con respecto al anterior. Amplía el lore de los Mandalorianos, amplía el lore del sindicato de cazarrecompensas que hay en el planeta que ocurre, digamos, la situación principal. Y también, por supuesto, amplía un poco el tema de las remanentes imperiales, de qué ha ocurrido con ellos y qué pasa con ellos. Pero es de decir que la serie no me gusta, personalmente. Sin embargo, como ya dije, quiero criticarla en condiciones y por supuesto, como quiero hacer dicha crítica, me meteré más en profundidad. En fin, señores, esta ha sido mi crítica del episodio 3 de The Mandalorian. Claro que ya sabéis, todo es sin spoilers. Ya quiero, como he dicho antes, cuando termine, me meteré más en profundidad cuando hable ya de la parte con spoilers, que será cuando hayan metido toda la serie y ahí deciré si mi opinión ha cambiado con respecto a lo que llevo ya de este tercer episodio. Pero de momento, por lo que estoy viendo, la serie no me está gustando nada. En fin, señores, pues eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos veremos en el próximo. Deos World. ¡Gracias! ¡Gracias!